Así es, teníamos programado para este 28 la realización del locro tradicional de la escuela, pero lo tuvimos que suspender. Hace dos semanas que veníamos trabajando con los profes de campo y la gente de cocines de limpieza en lo que son los preparativos previos de picado y la precocción que se hace de algunos ingredientes. Y bueno, debido a este COVID que nos llegó a Villa, lo hemos suspendido. Bueno, ¿hay una fecha tentativa de que se podría reprogramarla? ¿Tienen o no? En función de lo que la municipalidad dice, que hay que esperar unos 14 días para ver cómo evoluciona, primero vamos a llegar a esos 14 días, ver qué posibilidades hay, lo vamos a ir analizando en el día a día. No es que ya te podemos decir una fecha, sino que va a ir variando de acuerdo a lo que vaya surgiendo. Teniendo en cuenta que también había otras instituciones que ya tenían pedidas sus fechas también para los locros. Así es, también tenemos que volver a sacar otro permiso y que no se superpongan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Roja, ya nace un par de meses, podemos decir, cuando empezaba esto de la pandemia. Ustedes tenían producción, tenían alimentos para vender, también lo que eran las producciones de plantines. ¿Se continúa realizando esa tarea los días viernes? ¿Cómo lo vienen manejando? Gracias a Dios, lo que fue plantines, los vendimos a todos, no nos quedó ninguno. Sí nos quedan mieles y nueces que en un primer momento las repartíamos junto con los plantines y ahora, bueno, le damos la posibilidad a la gente, siempre con las medidas de seguridad, que pasen por la escuela, que está la secretaria de la asociación y que les puede vender el producto. Le decía que no tienen que irse al campo, sino simplemente aquí en la institución. Exactamente, sobre la calle Salta, golpean la ventana, estamos atendiendo por ahí para mantener la distancia y les estamos entregando mieles y nueces. Bueno, también estuvieron vendiendo pollos que, bueno, que prácticamente ya no les queda. Así es, hay dos tipos de pollo. El pollo, la gallina de descarte que teníamos, las ponedoras, que se vendieron todas en el acto, entonces eso no quedó nada. Bueno, ahora estamos esperando la nueva tanda nueva, le vamos a avisar cuando comenzamos a tener huevos, porque la gente nos pregunta si ya tenemos huevos, ¿no? Y, bueno, las gallinas y los pollos parrilleros, bueno, ahora nos deben estar quedando unos 20. Tendría que revisar la planilla, pero no sé si ya nos quedan tanto, que es la última tanda que estamos vendiendo. ¿Que en esta oportunidad también se piden ahí en secretaría? Hay una planilla que anda circulando también con el mismo formato de los plantines y ahí se le indica cuál es la fecha que se tiene que retirar. Generalmente carnean el día previo, al día posterior se retira a las 3 de la tarde porque están frescos los pollos, no están congelados. Y pasan por la escuela a retirarlos, sí. Bueno, es decir entonces de que lo que fue el tema venta les ha ido bien, ha respondido la gente, por ahí el tema de la virtualidad, bueno, todos nos acostumbramos a eso. Sí, nosotros estábamos un poco, veníamos mal con las cuotas, los papás se han puesto al día, gracias a Dios. Todavía hay gente que la estamos esperando, pero entendemos de la situación económica que estamos viviendo. A nosotros como institución nos preocupa que toda la gente que está a nuestro cargo pueda cobrar el sueldo. Entonces le estamos buscando la vuelta, por eso es que hemos salido a vender todo esto que fue apareciendo, lo hemos ido vendiendo. Entonces, cuando haya alguna novedad, sí, se las vamos a hacer saber. Estas plantillas que hemos empezado a usar, la verdad que nos solucionaron mucho la vida. Le pedimos a los chicos que por ahí le ayuden a la gente mayor que no entiende cómo se pide, cómo se encarga, que les ayude, que puedan enviarla a la planilla si nos llega a nosotros. De la misma manera hicimos la venta del locro, obviamente. Bueno, Recepción, así bien se está trabajando con lo que es la virtualidad, los profes están en pleno contacto con no solo los alumnos, sino también con las familias porque han sido parte de todo este proceso. Se viene un receso de vacaciones, como estaba previsto, y se está empezando a hablar del regreso a las aulas. Situación complicada, ¿no? Así es. El receso, si bien se hablaba de que podía adelantarse debido a los casos que fueron surgiendo, terminaron decidiendo que va a ser del 13 al 24, creo que es de julio. El receso, el regreso, el retorno todavía no está nada confirmado. Yo acabo de tener una reunión con Inspección y nos dicen vayamos de a poco y después del receso veremos qué se hace. En un principio sabemos que hay chicos que deben materias previas, que están cursando la universidad y que tienen que sacárselas. Entonces serían ellos los primeros en retornar a hacer esas mesas de exámenes. Pero no quiero anticipar nada, decir esto va a ser así, apenas volvemos lo hacemos, sino que en un principio sería esa la medida. En esta primera mitad del año, evaluar ha sido fácil. ¿Cómo han manejado? Y la verdad que fue complicado. ¿Qué logramos? Que los chicos vayan entregando los trabajos, uno sabe o los conoce, y entonces puede determinar cómo fue el proceso y si estuvo solo o de pronto hemos descubierto si lo hizo otro y él solamente envió el trabajo. Hasta esas habilidades tenemos los docentes. Pero yo creo que lo que hay que rescatar es esto de que las familias les han podido ayudar. Nosotros de pronto nos hemos metido en su casa con esto de las videoconferencias. Por ahí está el chico, pero está el papá, el hermanito, entonces creo que todos nos escuchan cuando damos las clases. Y no solo fue entregar una tarea, sino ver la forma de que ellos puedan sacarse dudas. Y es rico poder interactuar con el otro. Es decir, yo tengo esta duda y que de pronto yo también la tenía y no me había dado cuenta. Y eso hace que el grupo crezca y que vayamos avanzando todos juntos. Entonces, bueno, hemos aprendido a dejar de calificar, decir, bueno, tenés un 7, tenés un 7, sino decir, bueno, lograste esto, lograste esto otro, y a lo mejor en esto te faltó o deberíamos revisarlo nuevamente. Creo que el objetivo de la educación es ese, que logremos aprendizaje. No somos una nota, sería la definición. No somos una nota, sería la definición.